¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Bueno, sí tenemos varias preguntas. Entonces, voy a empezar. Andrea Romero nos hace la siguiente pregunta. Si trabajo desde mi casa y tengo elementos fijos con los que siempre cuento, como por ejemplo mi celular personal, los servicios familiares, ¿cómo calculo estos costos de producción? Bueno, los costos de producción, acordémonos que el costo de producción está establecido con base en todo aquello que involucras para el desarrollo de tu producto. Básicamente, hablemos de la materia prima. Los gastos de servicios públicos, arriendo, que si bien es cierto, trabajas desde tu casa, pues son gastos que tienes fijo todos los meses. Entonces, vendas o no vendas, vas a tener esos gastos fijos todos los meses y es parte de lo que relacionamos aquí dentro de nuestros gastos fijos. Perfecto. Bueno, Patricia Zurwaga nos hace la siguiente pregunta. ¿Es posible hacer un cálculo del valor esperado por series o por colecciones? Si es el caso que se puede destinar para esta elaboración solo dos semanas del mes. Claro, lo importante es que puedas establecer, digamos que parte del tema es establecer la receta de tu producto y en esa receta de tu producto es donde vas a poder determinar cuánto es el tiempo que involucras y los materiales que necesitas para desarrollar ese producto. Ahora vamos a ver el cálculo del punto de equilibrio que es en el cual cuántas unidades necesitas vender para que puedas cubrir tanto tus costos de producción como tus gastos fijos. Y vamos a hacer una matriz en la cual, vamos a hacer el ejemplo con una unidad, pero vamos a dejar la matriz abierta para el caso en donde tengamos diferentes productos, cómo puedas lograr establecer ese punto de equilibrio en donde ya puedas empezar a generar utilidades. Perfecto. Janet Gutiérrez nos hace la siguiente pregunta. ¿En los gastos fijos se incluye la EPS y la pensión? Esos son gastos variables, pero pues al final del cuento, si tú estás constituido como una persona natural, es parte del aporte que tú haces con el ingreso que estábamos esperando. Entonces, claro, lo puedes contemplar también como un gasto fijo, pero pues vas a depender también del valor de cómo mueves tu salario esperado todos los meses. Perfecto. Bueno, Laura Marcela nos dice, ¿cómo podríamos hacer un cálculo de depreciación de nuestras máquinas? Bueno, el cálculo de depreciación, pues también es un gasto fijo que podemos tener. Claro que también es importante en algunas ocasiones calcularlo. Y para esto básicamente lo que hay que establecer es cuál es la vida útil que pueda tener esa máquina. La vida útil puede ser en años o puede ser en horas laborales que tenga la máquina. Entonces, si no sé, vamos a tener, qué sé yo, un telar. Vamos a decir que ese telar nos dura 10 años. Y lo que hacemos es coger el valor de cuánto nos costó el telar y dividirlo en los 10 años o en los 120 meses que pueda tener el año. Y ahí podemos establecer el valor de la depreciación que pueda tener nuestra máquina. Perfecto. Bueno, Angie Lorena Sánchez nos hace la siguiente pregunta. ¿El costo de comisión por venta online no se consideraría un costo indirecto que se debería incluir en el costo final del producto? No, lo vamos a tratar como un costo variable porque en web, esta comisión también puede depender de la cantidad de unidades que vendas en el sitio web. No todos los sitios web pues tienen la misma comisión para los productos. Puedes vender desde un producto, tienes cierta comisión, hasta 10 o más productos, te cambia la comisión. Entonces, ahora cuando empecemos a hacer el cálculo del punto de equilibrio, vamos a poder mostrar cómo nos afecta esa comisión en el total de los costos. Pero pues en realidad es un costo indirecto que termina siendo un costo variable en el momento. Bueno, ¿te hago más preguntas o sí? Como quieras. Tenemos más, aprovechemos otros dos minuticos. Perfecto. Tatiana Guadoy nos dice, ¿dentro de la ganancia estaría el cobro de los gastos firmes y variables? Claro que sí, digamos que es un tema que hay que contemplarlo y ahora, vuelvo y reitero, ahorita que empecemos a ver el tema del punto de equilibrio, vamos a ver la afectación que nos, que pueda tener, establecer ese porcentaje. Les digo, el 30% puede ser un estándar, pero puede que yo le sume más o le sume menos al costo de mi ganancia del producto. Bueno, Astrid, a costa, ¿cuándo diseñamos, dónde se incluye este valor, el valor del costo del diseño? Bueno, el diseño en realidad deberías contemplarlo dentro de tu receta, porque pues es como tu molde y eso es lo que te costó establecer o elaborar ese producto en ese momento, diseñarlo. Listo, entonces vamos a continuar ahora con calcular el punto de equilibrio. Entonces, recordemos que el punto de equilibrio que es, básicamente el punto de equilibrio es el punto en el cual con la cantidad de ventas, bien sean unidades o establecidas también por el precio de venta, podamos lograr a generar utilidades. Entonces, no por el hecho de, fijémonos, que si vendiéramos un producto, pues estaríamos en pérdidas, porque el producto lo vamos a vender en 72 mil pesos, pero pues tenemos unos gastos fijos todos los meses de 755 mil pesos. Entonces, tenemos que contemplar esos gastos, ese punto de equilibrio ahí es cuando vamos a poder obtener utilidades. ¡Gracias!